Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes. Viernes 17 de noviembre. Semana prepavo. Estamos en la mirilla número 598. Yo soy Luis Dávila Colón y faltan 354 días para las elecciones. 44 días. Le quedan este año 37 días. Faltan para Navidad y en una semana, en seis días, estamos comiendo pavo. Hoy han pasado 26.035 días desde que hace 71 años, con tres meses, el Partido Popular nos cogió de soquete con el cuento del ELA allá para el 1952. Son las 12 y 6 minutos de la tarde y estos son nuestros titulares. El Gobe da la batalla por las rebajas contributivas contra los que fueron sus clientes la última vez. Ángel Mato justifica la negativa del Partido Popular a darle aumento a los jueces. Betito Márquez, Betito Márquez, oiga, con su país, le va a costar una gran vetada en el Senado al Partido Nuevo Progresista. Y todavía tenemos más, tenemos mucho más para ustedes. Tenemos el bono de Navidad viene cargadito para todos los empleados públicos. Nosotros trabajamos para los empleados públicos. Ustedes lo sabían. Sí, toda la vida. Prepárense. Schumer admite que somos ciudadanos de segunda clase. Los adultos mayores de 50 están embrollados hasta el ñu. Y Pedro Pierluisi presentará terna de tres candidatos para que escojan presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy tenemos resumen de noticias del sábado 11 al viernes 17 de noviembre. Y tenemos a Sobrino y a Falco hoy. Y Breida tiene su catarrito, así que se cuide y se abrigue. Todo eso y mucho más aquí en su mirilla. Buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a esta mirilla de noticias que empezamos todos los días aquí a las 12 del mediodía en Puerto Rico. La noticia más interesante del día salió esta mañana con, ya se había discutido, ya la habíamos anticipado en nuestro programa, que el representante del Partido Comunista de Puerto Rico, José Bernardo Márquez, que salió por acumulación, va a aspirar ahora para representante o senador por el distrito de Bayamón. Su padre, Petito Márquez, ostenta a la alcaldía de Toa Baja. Por lo tanto, es una combinación. Y todo el mundo sabe que José Bernardo es prácticamente el alter ego de su padre y que los dos combinan y trabajan juntos muchas cosas. Eso en la democracia todo se permite en ese contexto, las aspiraciones. Y vamos a analizar lo que puede representar esto de lo que era un distrito seguro en términos de senadores a lo que es ahora un distrito donde está en juego y donde cambian las cosas. Otra cosa que hay que añadir y que complica la situación es que César Vázquez, el presidente del Partido de los Religiosos, en vez de correr para gobernador, esta vez va a correr también para senador del distrito. Y un tercer factor es que el PNP tiene sentados en esa silla probablemente los senadores después de Rivera Schatz más longevos y que más tiempo llevan, que son Migdalia Padilla y son también y también Carmelo Río. Así que todo esto complica. En una elección como esta, la del 24, donde es a la presa y cualquier cosa puede ocurrir, esta mañana decía Alejandro García Padilla que esto era un game changer. Bueno, vamos a analizar las cosas una por una a ver si es un game changer. Este distrito, el distrito de Bayamón, es el distrito bandera del PNP. No es San Juan. El distrito bandera del PNP es Bayamón. Cuando el Partido Nuevo Progresista pierde Bayamón, se puñó, se jorobó. ¿Por qué? Porque ahí tiene sus alcaldes más duros. Y los alcaldes más duros, el alcalde de Bayamón, que está con Jennifer, by the way, pero que no se va a ir del partido. El alcalde de O'Neill de Guaynabo y Cataño. Tuabaja es en realidad el municipio más pobre, sí, más pobre que Cataño. Y pero tiene una cantidad de alrededor de unos veinticinco mil electores. Tuabaja, donde Bernardo Márquez, el papá de José Bernardo, donde Betito Márquez, el papá de José Bernardo, ganó la última elección ocho mil cuatro. Perdón, Pierluisi ganó la última elección en Tuabaja ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro. Y Altieri sacó seis mil ochocientos veinticinco. El diferencial es de aproximadamente unos mil setecientos votos en ese pueblo. No es mucho, pero ahí está. Y César Vázquez sacó también ahí una cantidad de votos considerable, más de lo que sacó su partido, nueve por ciento. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué están viendo el Partido Comunista? ¿Qué está viendo el Partido de los Religiosos en lo que parecía ser un suicidio, girarse contra el PNP? Bueno, lo primero que están viendo es obviamente las caras añejas que tiene el PNP en la senaduría. Carmelo Ríos y Migdalia. Número dos. Están viendo la debilidad de ese flanco de parte de lo que va a ser la autoridad pertinente de ganar una mayoría en el Senado, en el PNP, que se llama Tomás Rivera Schatz. Y tú le quitas un votito a Tomás Rivera Schatz o dos y se pierden los escaños de senador. Se va a Fulinga. Cualquier intento de detentar, ostentar el poder por parte del PNP. Carmelo Ríos, sin embargo, la ventaja es amplia. Estamos hablando del distrito que es la capital de La Palma. En ese distrito, La Palma ganó prácticamente la totalidad de sus municipios. No me acuerdo si como la distribución Dorado entraba o no entraba en el distrito, pero ahí está. Carmelo y Migdalia obtuvieron 54 mil votos, 53 mil votos para entrar como senadores del distrito. Y los del Partido Popular, 34 mil votos. O sea, la diferencia fue de 20 mil votos. Y la candidata del MBC, Victoria Ciudadana, ahí sacó 27 mil votos en el distrito. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues va a pasar lo siguiente. Esto es ley natural de vida. Es obvio que Petito Márquez va a ayudar a su hijo y va a dar instrucciones de que en vez de jajar la palma solita, jajen la palma, pero ahí pongan un voto por su hijo. ¿Cuánto le puede costar eso? Bueno, pues en teoría le puede costar 8 mil votos. Si usted coge los votos que sacó Pierluisi en toda baja. Pero ahí entra la ecuación de César Vázquez. ¿Y por qué? Porque el distrito de Bayamón, al igual que el de Carolina, tienen iglesias evangélicas por un tubo y siete llaves. Y esas iglesias evangélicas ayudan al Partido Dignidad. Por eso es que César Vázquez se acomoda ahí y si no, que lo digan en la avenida Comerío, allá bajadito, donde hay varias iglesias montaditas y bien montaditas. Por esa razón, de manera que si votos que vayan a César Vázquez y a José Bernardo Márquez son votos que el PNP no va a coger y que ciertamente pueden hacerle un torpedo en la quilla. Esa es la situación y lo hacen más interesante. Pedirle a Betito Márquez que no haga campaña por su hijo es una imposibilidad práctica. Y eso quiere decir que el tiburón Ramón Luis Rivera, el alcalde de Guaynabo, el alcalde de Cataño, van a tener que echar el resto para mantener sus senadores. Yo no tengo la menor duda de que ya sea Jennifer González o Piel Luisi, cualquiera de los dos gana en ese en ese distrito. No por la cantidad que ganaron la última vez, pero ganan cómodo. Ahora, senador es otra cosa. Es otra cosa. Así que vamos a estar pendientes a estos números. Son números interesantes. Y vamos a ver cómo pica el bacalao y cómo rompe todo esto. De hecho, la alcaldía de Toa Baja es conocida en el PNP como la República Popular de Toa Baja, precisamente por la correlación. Recuerden que Betito Márquez, el padre, salió electo porque la Unión Comunista le metió chavos a su campaña. Fue el único alcalde, aparte de San Juan, que le metieron dinero a todo lo que da. Y ahí hay, usted ve muchos socialistas en la alcaldía de Toa Baja. Y están ahí porque es padre e hijo en entrí. Esa es la primera noticia que tenemos. La segunda noticia no es de extrañar el gobernador, que fue el que sometió la reforma contributiva original y la pactó con el Senado y con la Cámara. Tiene ante sí, y lo va a firmar, un proyecto que produce ahorros contributivos entre 500 millones, que es la versión del gobernador, y la Junta, 750 millones. Esto es un proyecto de ley que todo el mundo quiere. Una de las cosas que nos quejamos es lo confiscatorio, que es el sistema fiscal en Puerto Rico. Y una cosa que le exigimos a los políticos que bajen las contribuciones. Pero ¿qué pasa? La regla de la Junta es inflexible. La Junta ha dicho, si tú me quitas aquí, me tienes que poner por allá, reponerlo por allá. Si vas a bajar contribuciones, tienes que aumentarme con contribuciones. Y ahí es donde viene el choque. De hecho, Pierluisi fue el abogado de la Junta. Y ahora está en contraposición, como ha estado mucho con las pensiones, con una serie de cosas. Esto, la historia no es la contribución, la rebaja contributiva. La historia es que aquí hay unanimidad de partidos y unanimidad de dos ramas de gobierno. Y la voluntad expresada por los representantes del pueblo de Puerto Rico para bajar contribuciones es vetada por la dictadura federal. Puerto Rico no tiene poder ni tan siquiera para bajar contribuciones. Porque la alternativa es, me lo tienes que sustituir con otro impuesto. Sí, porque ellos dicen, reduce los gastos. Traten, vengan y reduzcan ustedes los gastos. Esa es una buena noticia para los trabajadores y los contribuyentes. Porque los dos partidos mayores están de acuerdo con que debe haber una rebaja contributiva, aunque no sea suficiente. Pero hay más. Esa jorobienda, esa jorobeta de que somos una colonia bajo el mando de siete gatos que nadie ha votado por ellos. Y que demuestra, obviamente, el engaño de Lela. Yo quisiera que ustedes llamaran al Huevich y le explicaran esto. Oye, Huevich, ve acá. Explícame esto. ¿Por qué si tu partido y el PNP llegan a un acuerdo para bajar contribuciones, Huevich? ¿Por qué lo viran para atrás? El Lela no era soberano. No era el Estado libre asociado. No éramos libres. Huevich, please, explique. Está callado. Pero ahí no termina la nota. La segunda nota viene en el Nuevo Día, página 6. El senador Chuck Schumer, el líder de la minoría o de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos. Dice que la conversión del programa de cheques para PAN para lo que es el SNAP. Puerto Rico es el único territorio y la única jurisdicción que no tiene ese beneficio que va a ser alta prioridad. Pero el hombre reconoce que discrimina contra los puertorriqueños. Reconoce que esto lo tiene todo el mundo, incluyendo y las vírgenes y Guam y las Marianas del Norte. Y reconoce que el puertorriqueño es un ciudadano americano de segunda clase. ¡Qué bueno, Lela! Llámense al Huevich, please. Oye, Huevich, what's cooking, Huevich? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué bueno, Lela! Son noticias hilvanadas, las dos, y que demuestran la llaga de lo que es ser colonia y de lo que es ser Lela. Tercera noticia, portada de primera hora. La portada de primera hora nos dice que los viejos mayores de 50 años en la colonia están embrollados hasta el Niu. Hasta el Niu. Puerto Rico es una isla de viejos. La mitad de la población son viejos. Una isla donde el costo de la vida es el doble del estado más barato. El doble. Fácilmente. Y las víctimas de todo esto son los que dependen de la pensión o el salario fijo, los viejos. Y tienen que hacer de tripas corazones. Yo decía ayer, la nota de ayer era que Lela mata a los viejos, porque la otra queja era a los quejones diciendo no, 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 miren, nos dan trato desigual, discriminan contra nosotros en los programas de Medicare, Medicaid. Entonces pedían paridad, como ahora aquí piden paridad también en el SNAP. Esa es la colonia. Y todavía insiste la prensa y el Partido Popular en que no debemos hablar del estatus. Porque si se discrimina contra nosotros es porque el Congreso, a través de la cláusula territorial, tiene el poder de hacerlo, la autoridad de hacerlo. Y hasta tanto no se saque a Puerto Rico de la cláusula territorial, ya sea como una nación soberana o como un estado de la unión. Vamos a tener todas estas quejas todos los días, todos los días del Señor. Ese es el embrolle nuestro de cada día. Y es cierto, los viejos también en los estados están atrás, pero porque tienen una pensión fija que se la come la inflación. Esa es la razón, pero los de aquí están triplemente echados, porque ni tan siquiera aparecen médicos para atenderlos. Otra nota, y esta vez es también positiva, el gobernador concedió libre el viernes negro, que lo hacen todos los gobernadores. Y el miércoles que viene, antes de que usted se vaya a su casita a dobar el pavo, va a dar un bono, el bono de Navidad de 600 y un bono que es el excedente, un bono de 400 dólares adicionales. Que es el excedente del plan de ajuste de deuda. Es decir, el empleado público recibe el próximo miércoles mil pesitos más. Cosa que no reciben los empleados del sector privado. Pero la noticia detrás de la noticia es la siguiente. A nosotros los contribuyentes nos exprimen cuando pagamos todos los años. Empezando con el Ibu de 11,5% y con las tasas contributivas más altas de todo Estados Unidos. Siendo el país la mitad en términos de pobreza, somos pobres, la mitad de nuestra población es pobre y teniendo el costo de la vida más alto. Y aún así, cuando pagamos las contribuciones, cuando se va a repartir el sobrante, y esto es lo que es un sobrante, en vez de repartirlo a toda la población, a todo el millón y medio de contribuyentes que rinden planilla. O los tres millones que pagan Ibu, en vez de hacerlo ahí, los reparten al empleado público. Y esa ha sido mi pena toda la vida. El contribuyente, el ciudadano de Puerto Rico, es un ciudadano de tercera clase. Porque no solamente se discrimina contra él o ella en los programas federales, sino que el sistema fiscal está diseñado también para discriminar. Le exigen pago de las contribuciones más altas en todo Estados Unidos y cuando hay sobrantes, después que se arregla la quiebra, en vez de devolverle al contribuyente puertorriqueño, que es de cuyo bolsillo salió el excedente, se lo reparten al empleado público. Y no al contribuyente, al ciudadano de a pie, porque el sistema socialista de Puerto Rico está diseñado para proteger al empleado público y no para proteger al ciudadano de a pie ni al empleado del sector privado, que son de más o menos un millón de empleados, el 80 por ciento de la plantilla laboral de Puerto Rico. Ahora entendieron la historia. ¿Por qué? Porque ese es el modelo económico de la colonia. El modelo económico de la colonia de Lela está predicado en decretos y exenciones contributivas para los ricos y en un sobrepeso y una sobrecarga contributiva sobre el ciudadano de a pie y sobre los negocios locales. Eso es. Por lo tanto, pero no queremos hablar tampoco del estatus. No, cállate, muchachos. Esto es culpa del gobierno. El gobierno malo este. Pero nadie discute. Las tres noticias hoy van a la yugular. Van a la yugular de lo que es la cochina y asquerosa colonia. Ese es mi análisis sobre las noticias. Cuando vengamos, vamos a analizar con Sobrino. Estuvo en esa junta y conoce cómo piensan. Y con Alfonso Rona. Vamos a hablar. Acaba de salir una noticia que el desempleo bajó a una cifra histórica de 5.8 por ciento. Y hay 200.000 que trabajan por cuenta propia. La pandemia cambió todo. Hoy hay otra historia que sale de un estudio que hizo estudios técnicos para la Cámara de Comercio, donde indica una mejoría en lo que es la confianza, no solamente de los vendedores, los negocios, de los pequeños comerciantes, para el año que viene y las expectativas que tienen, sino la confianza del consumidor. De hecho, eso está también atado y predicado. El pequeño, modesto crecimiento económico que se espera a que continúe el desembolso de los fondos de reconstrucción. Y eso está atado también a lo que está haciendo el gobernador con las modificaciones y todo esto. Sobrino, vamos a poner la perspectiva de la economía para que la gente entienda. Buenos días, Luis. Buenos días a toda audiencia, la que está en Puerto Rico y la que está afuera y la que está hasta en la luna, si están disponibles y escuchando el programa. Luis, no sé exactamente por dónde quisieras que coja el mango en el términos económicos. Yo creo que ya desde, por lo menos desde que se acabó la pandemia, o se relajaron definitivamente las limitaciones, el cúmulo de, primero, fondos federales de reconstrucción, los fondos federales relacionados a la pandemia, diferentes cambios que se habían dado en las leyes locales, pues han alimentado un parecer positivo entre todos los consumidores y uno lo ve en el sentido de que está difícil conseguir materiales de construcción, trabajadores, porque todo el mundo está en la calle buscando cómo llevarse lo que le toca, ¿verdad? con el trabajo. Creo que es un poco, es increíble cómo números de desempleo y de participación laboral que eran inimaginables, incluso en los 90, cuando estábamos en la economía de Puerto Rico, estaban todos sus apogeos, hoy se reportan como si nada, porque ya estamos acostumbrados a esos números por unos cuantos años. Para mí es una dinámica totalmente diferente, porque yo creo que en los próximos años nuestro reto no va a ser cómo insertar más personas en el mercado laboral, sino yo creo que nuestro reto va a ser que no hay suficientes personas en el mercado laboral, porque tenemos todo el mundo que pueda trabajar, va a estar con un empleo o de alguna manera u otra participando en la economía formal. Y entonces hay que ver, porque esa ha sido tradicionalmente la excusa de por qué, ¿verdad? No echamos para adelante, pero cuando una vez se despeje ese mito, yo creo que vamos a tener que sentarlo y estar pensando en asuntos más estructurales. Bueno, mira, vamos a empezar uno por uno con la Junta. Ahora, la rebaja contributiva, que son rebajas, 500 millones, 750 millones, dependiendo a quién tú le crees, es un asunto que pone de manifiesto la crudeza de la colonia. Estamos hablando de una ley, va a ser ley, que se aprueba por unanimidad de los principales partidos, y sin embargo la Junta dice, si no me los, si esos medio millón o 700, digo, si esos 500 millones o 750 millones se van a ir del presupuesto, me los tienes que sustituir. Y Pierluisi dice, no sean inflexibles, esto puede hacer de ahorro, se puede hacer de otras maneras, pero esa es una que va a ganar la Junta. Tú lo sabes, que si se lleva esto a impugnar, la va a ganar la Junta. Sí, y en eso yo creo que nadie tiene mucha duda al efecto de cuál es la capacidad de la Junta de poder nulificar esa ley en el tribunal. Si pudo nulificar la reforma laboral, un asunto de contributivo, pues ciertamente nadie, eso no va a durar cinco segundos en el tribunal. Va a durar lo que dure en lo que la juez coge el pedazo de papel y decide. Pero a mí lo que me, yo creo que es bien importante reconocer es que la Junta, en términos de la política fiscal contributiva que hay en el plan fiscal de ahora, ¿verdad? O sea, ellos no tienen ningún interés en rebajar las contribuciones de ninguna índole, porque ellos entienden que el gobierno tiene que recaudar todo el dinero posible, guardarlo, para que si en diez años volvemos a procesos de déficit, pues tenemos ese cash ahí guardado. ¿Cuánto hay ahora mismo en el cash? No, yo sé que hace un mes habían como ocho mil millones, pero mucho de eso es reservado. Las cuentas que yo estoy refiriendo son las que tienen que ver con el fondo de pensiones, que tiene el propósito de poder seguir pagando las pensiones hacia adelante, aunque quizá dentro de unos años, en teoría, no reciba lo que se supone. Pero, ojo, lo que a mí me choca, y es algo que tú hablabas en la primera media hora, es que la Junta dice, es que no puede haber una reforma contributiva por razones políticas. Pues, señores, vamos a pagar los medios, vamos a pagar la legislatura y nadie hable, porque la política no es sinónimo de politiquería. La política es la discusión de cosas de envergadura, de cosas de principios, de cosas importantes. Y si el gobierno de Puerto Rico, a través de sus oficiales electos, dice, mira, está mal que una pareja casada, que entre los dos ganan sesenta mil dólares, estén pagando la misma tasa contributiva que el que se está metiendo medio millón de dólares, y eso no es así ni a nivel federal, ni a nivel de ninguno de los estados. Así que no debe ser un argumento loco, un argumento payaso, es decir, esa situación no es correcta y debe ser remediada. Pero la Junta no está diciendo, esa decisión ya tú no la puedes hacer, tú no puedes decidir que es justo en temas contributivos. Yo puedo entender que los políticos, previo al año electoral, quieran dar rebajas contributivas. Eso se entiende, eso es la naturaleza de la bestia, como dicen. Pero ciertamente, lo que nadie discute es la falta de poderes, la falta de democracia, que el gobierno electo determina una cosa y la Junta dice todo lo contrario, y se va toda la cuestión de la alegada autonomía fiscal, el progreso que se ve, todo eso se ve, porque lo que hemos aprendido, o por lo menos en economía, es que cada vez que se rebajan sustancialmente las contribuciones, aumentan los ingresos del erario, porque más gente gasta, más gente va y fluye. Esos son las famosas curvas lafer. Sí, eso es el supply side. Exacto. Pero la Junta está a trancar. Está a trancar. Falfo, adelante. Bueno, vamos a ver primero del aspecto democrático. En cuanto al aspecto democrático, pues claramente este es otro ejemplo de las limitaciones de la colonia, y cómo, pues, bajo el Estado Libre Asociado, no hay autonomía. Lo que hay es una autonomía cuando el Congreso quiere. Cuando el Congreso nos da unas migajas de autonomía, pues, podemos tener ciertas decisiones en ciertos aspectos domésticos, pero al final del día, el Congreso te lo da, y el Congreso te lo quita. Y esto es lo que ha pasado con la Junta, y no tan solo eso, sino cómo se ha ido interpretando la ley promesa. Porque si tú lees la ley promesa, la ley promesa básicamente lo que dice es, en términos que la gente entienda, gobierno, tú tienes siempre eso para gastar todos los años, después que yo hago un plan fiscal. ¿Cómo tú los gastes? Eso es problema tuyo, pero no puedes gastar más de 100 pesos. Ahora, ¿cómo se ha interpretado la ley? ¿Cómo la jueza Swain, para bien o para mal, ha interpretado la ley? Es que prácticamente la Junta tiene la decisión final en la mayoría de la legislación que se hace en Puerto Rico, siempre y cuando ellos puedan probar un impacto en el plan fiscal. O sea, que estamos a merced de siete personas que al final del día es el que toman las decisiones en los aspectos más importantes que afectan a Puerto Rico. En cuanto a la reforma contributiva, miren, está claro, cada vez que aquí se hace una reforma contributiva, el gobierno aumenta sus ingresos. Eso es histórico. Está así. De hecho, la reforma contributiva más grande que se hizo, que fue el plan, el nuevo código de rentas internas del 2011, bajo la administración Luis Fortunio, en un periodo de crisis económica, yo no sé si ustedes se acuerdan, donde había una crisis económica sin precedentes en Puerto Rico, el gobierno no solamente aumentó sus recaudos, sino que también se puso en una posición donde los bonos del gobierno aumentaron su clasificación, y esto estamos hablando muy previo a la erradicación de quiebra y a la ley promesa. O sea, que definitivamente, aún en momentos donde la economía en Puerto Rico ha estado en recesión, una reforma contributiva aquí, especialmente porque aquí es una reforma guiada por el consumo, no necesariamente por el ingreso. Cuando tú tienes una economía subterránea como la que hay en Puerto Rico, la manera más fácil de tú recaudar es a través del consumo, ¿verdad? Y estas reformas contributivas lo que hacen es motivar el consumo, la gente consume más, y ahí tú puedes llegar más ingresos al erario. Así que yo verdaderamente, la Junta siempre ha hecho las cosas, muchas de las cosas que ha hecho, es porque puede, porque así le ha dado el Tribunal el Poder, así que aquí vemos otro ejemplo más de la colonia. Pero de dónde, ok, vamos a asumir que sean 500 millones o 750 millones, vamos, ¿de dónde se palia eso? ¿De dónde se mitiga? O sea, eso quiere decir que tiene que haber 500 millones en recortes de gastos, sobrino. Ellos, bueno, la postura de la Junta es que incluso recortando gastos no es suficiente. La postura de ellos es que cualquier reforma que tú hagas, si se le reducen a Falfo 10, hay que buscar 10 de otra persona o de otra fuente. Y es lo que trataba de explicar hace unos minutos, que es que la Junta no tiene interés en recaudar menos, porque entiende que mientras más recauda, está ahorrando para dentro de 10, 20 años. Así que, el gobernador puede ir a ofrecerle, yo voy a recortar un billón de dólares, mil millones de dólares, para que esto pueda caber dentro del presupuesto. Y es altamente posible que la Junta le diga que no. Eso, pues nos trae al otro tema que es otro de los tranques de esta semana, que es la reforma de la reforma laboral, donde le meten una serie de cortapisas al patrono, a la patronal en el sector privado. El gobierno dice, pero ¿qué me está tocando esto? Si esto no es público, esto no son empleados públicos, el dinero no sale del erario. Y lo que dice la Junta es, sí, pero me va a afectar el sector privado y eso me va a afectar los ingresos tarde o temprano. Falfo. Bueno, ahí tengo que decir, sí, ahí tengo que decir que estoy de acuerdo con la Junta, ¿verdad? Como yo digo, alguien me enseñó que hasta un reloj dañado marca la hora bien dos veces al día. Este, así que, yo, estoy de acuerdo con la Junta, primero porque, aquí no podemos seguir reformando cada año el mercado laboral en Puerto Rico porque eso trae una serie de incertidumbres que afecta al patrono, que afecta a los términos de contratación, que afecta también la capacidad para el patrono contratar, porque acuérdense que con cada contratación viene una serie de gastos asociados a esa contratación y si el patrono no tiene certeza para, para, ¿verdad? A la hora de contratar ¿qué van a ser los derechos? ¿Cuáles van a ser las garantías que le tiene que dar ese empleado definitivamente? ¿Ahora? Ok, disculpe que tuvimos un problema técnico aquí, allá, yo pensé que era yo, pero no, ok, sí, entonces pues definitivamente lo que estoy diciendo es que aquí tampoco hemos tenido oportunidad de que las reformas al mercado laboral que se aprobaron en el 2017 poder medir el impacto en la economía porque eso se aprobó a principios del 2017 con efecto prospectivo, después vino el huracán María, después vinieron los terremotos, después vino la pandemia, ahora mismo todavía la economía está saliendo, ¿verdad? de esa época de pandemia porque la economía siempre reacciona tres o cuatro trimestres después de que pase un suceso que afecte, ¿verdad? la economía así que yo pienso que estamos primero que estamos a destiempo segundo que creo que el impacto no va a ser positivo en el mercado laboral y ya hemos visto que el mercado laboral se ha estado adaptando a los tiempos de hecho la mayoría de estos lugares que ofrecían el salario mínimo ante la falta de trabajadores se han visto obligados a subir el salario por hora uno o dos dólares más de lo que establece el salario mínimo o sea que si estamos viendo que el mercado laboral se está adaptando a los retos de la época que estamos viviendo entonces cambiarle otra vez los muñequitos a los patronos yo creo que en este momento es prematuro y no es necesario bueno yo en ese ejemplo Luis yo puedo estar de acuerdo con la postura o el argumento de la junta y simultáneamente estar en contra de que la junta tenga el poder de vetar leyes y lo digo porque uno de los peligros principales que representa la junta es que nosotros votamos cada cuatro años por una serie de oficiales electos que ya no tienen que cargar con la responsabilidad de la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones y yo y yo estoy dispuesto a apostar si existiera la posibilidad de ver un mundo paralelo de que si no existiera la junta la reforma laboral no pasa o no se firma es la capacidad de decir ah que la junta lo huele en canto yo no voy a llevarme ese calentón lo que incentiva las loqueras que hemos estado viendo en creciendo durante los pasados tres años bueno vamos a sacar este tiempo y cerrar la primera hora cuando vengamos vamos a hablar del problema de los marques en el distrito senatorial de bayamón para el pnp que es un chichón que parece que no se han dado cuenta regresamos el problema que tienen ahora el pnp en lo que parecía ser un distrito seguro de la candidatura a senador de jose bernardo márquez del partido comunista de puerto rico y nuevamente les recuerdo a nivel isla por acumulación sacó 67 mil votos lisiburgo sacó 81 mil votos pero ahora aprovecha que su padre es el alcalde de toa baja para meter votos de hecho petito márquez como alcalde lo que sacaron fueron 17 mil votos pero ganó con 69% de los votos ahí hay que tienen que preocuparse tomás rivera chatz que en su aspiración a presidir el senado carmelos ríos y migdalia padilla que son los incumbentes y aparte de eso césar vázquez también se mete en la olla quien quiere empezar en el de ustedes bueno definitivamente eso presenta un panorama complicado para ese distrito pero la realidad es que ese es el distrito más fuerte que tiene el pnp es el distrito donde se ganó verdad las contiendas de distritos de senadores por distrito con mayor cantidad de votos y la realidad es que ahí el peso electoral los pesos electorales grandes son Guaynabo y Bayamón trabajan no necesariamente es aunque es el tercer municipio más grande la realidad es que ganan los que ganan Bayamón y Guaynabo ¿verdad? normalmente son los que más cargan el peso electoral en ese distrito así que sí yo creo que más preocupante pues podría ser en la contienda ¿verdad? cómo se ve eso en la contienda a los candidatos por acumulación pero yo honestamente pienso que el pnp tiene que llevar un mensaje tiene que volver a tocar a la gente ahí en el municipio porque la realidad es que bueno en el distrito porque la realidad es que es un distrito de amplia base estadista y que no se dejen engañar una cosa es votar por el padre otra cosa es votar por el hijo y aunque hay muchas cosas que se parecen el padre militar dentro de un partido estadista ¿verdad? siempre hemos tenido las diferencias fundamentales a nivel de administración pública el hijo no el hijo militar en un partido que quiere traer la independencia por la cocina y ningún estadista debe prestar su voto para eso pero sin embargo Sobri el alcalde domina la ¿verdad? lo que es la maquinaria electoral y pueden dar instrucciones en este caso voten por el hijo mío eso es así es cierto que esto no es Bayamón no es Guaynabo no es Cataño pero está ahí bueno y hasta cierto punto también hay que tomar en consideración que antes de ser político dentro de Victoria Ciudadana el José Bernardo pues hacía su su labor comunitario y ayudaba al papá así que tiene cierto nivel de reconocimiento pero ojo Luis a mí quizás lo que no me no me preocupa tanto la idea de que hayan personas retando para estos puestos me preocupa la idea me preocupa un poco la reacción de algunas personas que que se enfadan de la idea de que el PNP va a tener que hacer campaña y va a tener que pelearse las sillas que quiere tener y nadie es una elección no una coronación y si nosotros tenemos senadores y representantes en sus diferentes distritos y regiones tienen que hacer campaña y tienen que salir a la calle y hay muchos que lo hacen muy bien y ganan de nuevo y de nuevo así que no creo que haya que falte la capacidad para poder lograrlo y de hecho puedes ganar con menos porcentaje en la medida que hayan más personas corriendo ¿verdad? así que si la gente se amarra el cinturón yo no tengo ninguna duda de que van a poder sobrepasar esos retos eso obliga eso obliga a Carmelo Ríos y a Migdalia Padilla a ponerse la champion y a tirarse totalmente a la calle y a quemar las tenis ahora en ese distrito si oye y definitivamente y si vamos a ver estaba buscando aquí haciendo el análisis porque a mi me gusta siempre hablar con números vamos a darle a matemáticas en el 2020 que fue ¿verdad? una elección anómala porque definitivamente no hubo capacidad para hacer campaña era una campaña más de redes sociales y de medios más de una campaña de ir a la gente a tocar pues Carmelo Ríos gana por 20 mil votos y Migdalia Padilla gana por 18 mil votos ¿verdad? que son los gobernadores de su contrincante más cercano que eran los dos ¿verdad? senadores que estaban corriendo por el Partido Popular Democrático pero Betito hijo saca 16 mil votos en el distrito de Bayamón ¿qué te dice eso? eso lo que te dice es que sí puede ser una contienda más puede ser una contienda más cerrada de lo que normalmente estamos acostumbrados pero de la base de la base ¿verdad? lo que tiene lo que tiene que lograr tanto Carmelo Ríos como Migdalia Padilla es que esa misma gente que votó por ellos en el 2020 voten por ellos en el 2024 no estoy diciendo que sea fácil pero hay matemáticas para como uno dice aguantar ese golpe que podría traer la candidatura de Betito hijo ahora como muy bien dice Cristian tienen que hacer el trabajo o sea estos eran distritos que sencillamente con tu pasar la primaria tenías elección segura pues este año no es así este año van a tener que enrollarse las mangas y seguir haciendo su trabajo yo sé obviamente Carmelo Ríos conozco el trabajo que hace a nivel político de Migdalia Padilla también lo sé son gente que conocen la política que llevan mucho tiempo este año van a tener que volver a enfilar sus cañones ¿verdad? y a sacar ese 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 bagaje político que fueron los que los llevó la primera vez a ese distrito yo recuerdo que la de Carmelo Ríos no fue una primaria fácil porque estaba corriendo contra el hijo de O'Neill que en ese momento era un powerhouse la primera vez en el 2008 y la ganó así que capacidad hay Davila al final del día si un PNP no puede ganar en Bayamón y en Guaynabo quizás no se merece la silla definitivo totalmente de acuerdo muy ese es tu mejor comentario olvídate si tú no le puedes ganar a un chopo no ganas en ninguna ley es lo que a mí lo que me me parece a mí voy más atrás este jovencito José Bernardo es un fraude él es comunista trabaja para el partido comunista es el token es el que ponen ahí de para decir que es estadista ha votado en contra de todas las causas estadistas entonces va corre en las faldetas de su padre para poder engañar al pueblo diciendo caramba esto es parte del truqueo esto es un partido de truqueros es lo que es los comunistas son truqueros todo el tiempo y hay que decirlo hay que atajarlo y hay que decírselo pero eso le corresponde a los PNP ganar ese distrito vamos a hablar de la otra cosa de otro tema que tiene pespunte electoral Pierre Luisi como todos los gobernadores da el bienes negro anuncia el bono para el día antes de acción de gracias pero aquí hay una repartición de cuatrocientos dólares adicionales que es un bonote de mil dólares al empleado público porque los excedentes de los planes de ajuste de deuda que los paga el contribuyente se reparten al empleado público y no a los al ciudadano de a pie que paga las contribuciones explícame esa sobrino porque cuando cuando se estaba negociando el plan de ajuste de la deuda Natalie Yarezco que era directora ejecutiva de la junta y otros y algunos miembros de la junta tenían la fantástica idea de negociar directamente con las uniones para conseguir apoyo para el recorte de las pensiones se sentaron y negociaron estos bonos no se dio el recorte de las pensiones pero se llevaron los bonos como quiera y también verdad esas negociaciones estaban apoyadas fuertemente por los demócratas en el congreso que llamaban directamente a pedir que se le dieran concesiones a sus amigues del sector laboral en el sector público eso es es tan simple como eso negociaron a cambio de nada y se llevaron ese bono y de hecho si pero quien concedió la negociación la junta la junta lo incluyó en el plan de ajuste y el juez el juez lo aprobó y el gobierno no se opuso a eso bueno en mi tiempo yo me opuse después y el argumento esencialmente era que ojo que diablo estamos haciendo federalizando convenios colectivos es una loquera y más que se supone que si tu vives en un proceso político democrático pues el excedente no es que esté ya asignado por los próximos 40 años sino que cada cierto tiempo el gobierno tiene que llevar el proceso para decir que se va a hacer con ese dinero obviamente pues yo no estuve al final y después llegó Wanda y después para el tiempo que llega el gobernador ya ese plan había sido presentado así que tratar de eliminar eso iba a ser demasiado cuesta arriba Alfonso ¿tú no crees que es inherentemente injusto? que todo lo que se hace en el gobierno es para el empleado público y el resto de los 800 mil empleados que trabajan en el sector privado y el resto de los 3 millones de contribuyentes que pagan el fondo de cuyo bolsa sale el excedente contra no hay nada para el contribuyente pues seguro que sí que creo que es injusto yo creo que ese excedente debe ser utilizado para darle alivios contributivos anuales a la gente que rinda su planilla a tiempo por ejemplo usted rinda su planilla hubo un excedente de tanto para todas las personas que rinda su planilla en o antes de tal fecha se le va a dar aunque sean miren 100 200 pesitos se le da un excedente a la persona que cumpla con su responsabilidad contributiva en un término en un término en el término que Hacienda aprueba ¿verdad? First come first serve el primero que radique su planilla pues se lleva esa ese incentivo en ese año mira eso puede ser una opción como sean incentivos para la vivienda como sean incentivos se han dado incentivos aquí para otras regiones que vuelva el gobierno que eso o sea que el dinero del contribuyente se quede en el gobierno y no haya nada para el ciudadano de a pie el que radica sus contribuciones el que consume el que aporta la economía si definitivamente es injusto por eso te digo no hay el problema del populismo en Puerto Rico es tal que ninguno de los cinco partidos protege al contribuyente ni le importa un bledo el contribuyente bueno todos trabajamos todos trabajamos para el empleado público es lo que yo quiero decir aquí están invertidos los pueblos hasta la junta hasta la junta porque cuando vemos ahora que se elegila para darle cierto alivio contributivo a los contribuyentes dice que no dice que no hay que dar los bonos porque hay que darle los bonos a los empleados públicos pero ojo yo estoy seguro que uno puede encontrar el caso donde aumentar la compensación o quizás que existan bonos es razonable lo que yo encuentro que es lo que a mí no me gusta de la situación es que primero no obedece a ningún nivel de productividad ah hacienda arreglado demás aquí está el cheque no tiene nada que ver con el trabajo que está haciendo el empleado o que está haciendo su equipo segundo está federalizado dentro del plan fiscal o sea que no existe la capacidad de que el electorado o el mismo partido o el mismo gobierno lo cambie porque se lo metieron en el tribunal federal verdad y tercero que incluso yo no diría yo diría que no es no es ni sujeción a los empleados públicos es a uniones que vinieron de afuera aquí a negociar a nombre de quién eso o sea yo lo veo más de un punto de vista hasta hasta cuestión de la soberanía o de o de la el home rule de un territorio tú no puedes tener literalmente a quien le dé la gana llegar a un avión y decir no no yo sé lo que voy a hacer con tu dinero porque entonces pierdes confianza en el sistema como tal pues bienvenido al estado libre asociado bienvenido al estatus colonial bueno estamos hablando de eso vamos a hablar de Chuck Sumer página 6 del nuevo día dice que Puerto Rico en su primera prioridad va a ser darle a Puerto Rico cambiarle el plan de cheques de del PAN por de la tarjeta del PAN por el SNAP eso implica un aumento de lo que recibiría Puerto Rico por lo tanto los republicanos se oponen a esto pero Puerto Rico es el único territorio que no lo tiene y Schumer admite que se discrimina y que somos ciudadanos de segunda clase ahí está otra noticia más que tienen para discutir Alfonso yo te diría Luis que lo triste es que tú vas a ver que van a lograr algo pero va a ser de dos años porque a ellos les gusta que tengamos que montarnos el avión cada dos años a ir a pedir a mandar a los amigos que hagan los fundraisers para los muchachos a tener que hacer los junkets ninguna solución que puedan darnos en este sea en Medicaid o en el Medicare o en el SNAP o en las cuatro letras que te dé la gana nunca va a ser permanente porque el punto entero de que tú tengas la capacidad de tratar a Puerto Rico diferente es en efecto tratarlo diferente si pudieran si quisieran resolver el asunto permanentemente tienen claramente la fórmula para hacerlo pero entonces no tendríamos no tendrían que estar recibiendo como freaking a las delegaciones allí con la mano extendida a pedir que por favor hagan su trabajo ustedes han visto el silencio sepulcral de parte del huevito a todos estos temas donde se plantea el discrimen antes de ayer fue la cuestión del Medicare Medicaid hoy es esto del SNAP es un silencio sepulcral lo único que puedes decir el huevito yo voy a resolver ese problema bueno eso es lo que hay tú sabes que es lo que pasa varias cosas uno el huevito a lo que se ha dedicado en su vida es hacer Facebook Post y haciendo Facebook Post tú no puedes resolver nada ni puedes tener un análisis profundo ni la capacidad para resolver los problemas que afectan a Puerto Rico ¿verdad? entonces el segundo problema que tiene el huevito es que él aboga por un sistema de gobierno que apoya este tipo de discrimen porque en la medida que nosotros no tengamos participación democrática en el Congreso de los Estados Unidos ni en el Senado en la Cámara de Representantes ni en el Senado vamos a poder evitar este tipo de discrimen así que el huevito nos sale del cascaroncito porque no puede hacerlo porque este es su estatus este es el ELA el discrimen es el ELA yo te aseguro que si tuviéramos a Pablo José aquí sentado en el estudio él te diría que está totalmente de acuerdo contigo Luis de que son un discrimen inaceptable que esto va a ser el número uno en su lista cuando esté allí como comisionado residente y que el problema en realidad no es el estatus es que como los comisionados residentes PNP han estado enfocados en la estadidad no le dedican tiempo a atender estos asuntos y con eso hace un jiu jitsu que coge como a 30% de la población de Bobo verdad el asunto no es si se puede o no arreglar la ley el asunto es que si tu tienes una genuina igualdad o paridad política como ciudadano tu no tienes que tener la discusión lo que hacen para uno lo tienen que hacer para ti y viceversa ese es el asunto el asunto no es que el asunto es si decidieron o no discriminar y como arreglarlo es que pueden y lo que te dan hoy te lo quitan mañana o de nuevo verdad así que ese es el argumento al final del día de que no es que simplemente nos den el dinero es que lo pueden quitar siempre eso eso nos trae a lo que acaban de sacar ahora el anuncio del trabajo desempleo record digo empleo record y desempleo record a la baja 5.8% yo nunca había visto esto en mi vida yo vi en Puerto Rico un desempleo 22% en los 80% pero hay más todavía hay otro factor y es el estudio que hace estudios técnicos para la cámara de comercio indicando que hay una mejoría en la confianza de las empresas en la economía y en la confianza del consumidor de hecho las ventas están por arriba Alfonso eso es un logro de la administración que en cierto sentido por nuestra naturaleza de cajones de de quejones y empollones no se reconoce pero que está ahí pues claro que está ahí te voy a decir por qué esto es el vivo ejemplo de por qué que es algo que yo llevo diciendo aquí el lograr el plan de ajuste fiscal el lograr el plan de ajuste de la deuda para la autoridad de energía eléctrica esos logros que yo decía eso es algo que se logró que es algo importantísimo pero que la gente no ve pues mira la gente ya lo está viendo ¿verdad? porque eso genera una estabilidad una estabilidad y una manera de hacer proyecciones a mediano corto y largo plazo que puerto rico por los pasados diez años no había tenido entonces eso es importante y ahí entonces vemos como eso ¿verdad? se va trickling down como dicen o sea va pasándose a otras áreas de la economía a otras áreas de la economía y también no tan solo eso sino que oye los fondos de recuperación están saliendo eso también crea un efecto un impacto directo indirecto en la economía y en eso se ven esos números de hecho yo creo que son los números más bajos y son los más cercanos que ha visto a la tasa de desempleo a nivel nacional porque en los Estados Unidos normalmente se posiciona en 4.4 en 2 por eso está en 4.3 está en 3.8 el desempleo en Estados Unidos y en Florida está en 2.6 2.7 en Estados Unidos está en 3% y hay una emergencia claro exacto exacto pero yo nunca había visto números así de hecho hay escasez de trabajadores faltan manos todavía bueno y Luis yo creo que eso en parte explica por qué cada vez con mayor con el volumen más alto la oposición y sus camaradas en algunos medios van a ver los va a ver enfocados en una campaña de depresión de tratar de decirle a todo el mundo chico están mal tienen que estar molesto y todos los días la primera plana te va a enseñar algo por lo cual tú quizás debes estar molesto aunque quizás hasta ni te afecte ¿verdad? porque cuando las cosas cuando tú ves que la población está mejorando sus expectativas hacia el futuro políticamente tu 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 campaña va a ser tratar de convencerlo de que en efecto no están mejorando y que están peor y esa va a ser esa va a ser la línea en los próximos meses apúntalo pero en cierto sentido tiene un impacto electoral por la siguiente razón hay menos crispación mientras la gente esté ganando y esté entrando dinero y estén haciendo sus actividades y todo eso menos frustrado se siente por lo tanto el coragenómetro ¿verdad? de buscar baja y en la medida que baja la intensidad de votar en contra o de tumbes baja eso le conviene a Piel Luisi no le conviene a la oposición ni le conviene a la prensa que lo que te presenta todo el tiempo es las cifras del desastre y eso es lo que me refiero que la campaña va a ser tratar de convencer a todo el mundo que no es verdad es hacer que todo el mundo se deprima pero tú lo ves o sea usted es en la calle yo estuve esta semana este fin de semana en Puerto Rico y lo veo o sea lleno los restaurantes los comercios hay dinero corriendo en la calle contrario al año 21 que cuando usted salía bendito de ustedes se acuerdan me recuerdo de todo lo que es la pandemia lo que era esos comercios vacíos restaurantes claro había el terror de la pandemia pero estábamos en una recesión bien fuerte bien fuerte aquí no hay una comparación no se dice donde estábamos en el año 20 y en el 21 en plena pandemia y donde estamos hoy esa línea que es para arriba de progreso eso no nadie la tira ni aún el PNP la sabe tirar bueno bueno Luis perdóname no el 2020 tira la línea del 2016 para acá porque aparte de cuando ocurrió María e Ilma y los terremotos desde el 2017 para acá ha sido crecimiento esa es la realidad nadie puede y más recaudo presupuesto balanceado mayor número de empleo mayor tasa de participación laboral o sea lleva desde el 2017 y lleva en esa ruta Alfonso para darle por terminar el tema bueno que definitivamente estamos viendo la mejoría como muy bien dice Cristian esto es algo que se lleva trabajando desde el 2017 nosotros estamos viendo como verdad la administración y yo creo que la importancia de también la consistencia verdad de que independientemente han habido tres gobernadores ha sido una administración donde hubo ciertos principios que se mantuvieron y por eso hemos estado llegando donde nosotros estamos llegando hoy día y definitivamente mira aquí va a haber yo digo que la clave del PNP va a ser llevar verdad que todo el mundo entienda cuál ha sido el resultado de la obra y la oposición lo que va a hacer es que no importa lo que está pasando estamos mal estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que traen Cristian al respecto hay que ver qué pasa en este año verdad y cómo se mueve y al final del día quién gana esa batalla y hay dos grandes temas que han sido la fija la consistencia de todas las elecciones que son corrupción del gobierno y la economía en picada esos dos temas de hecho hasta la criminalidad porque la criminalidad ha bajado estos tres años esos tres temas que eran prioridad ya no lo son ahora la prioridad conforme al estudio de estudios técnicos es la inflación que el gobierno no tiene control sobre eso pero está ahí la educación y otro tipo de cosas y la vivienda y la vivienda exacto los tres temas que son los jinetes del apocalipsis de cualquier gobierno incumbente no están presentes en esta elección eso es algo que hay que señalar sobre gracias gracias te vas a trabajar te vas temprano pero Falfo y yo nos quedamos aquí para poner esta semana en perspectiva los escucho gracias mil como no mis amigos son las y 29 una y 29 vamos a la pausa y regresamos con más con Alfonso Orona y este servidor para poner en perspectiva esta semana la primera nota que sale de esta semana es que salió de los primeros planos en los dimes y diretes hubo algunos pero salieron de Jennifer González y el gobernador Jennifer aguantó lo más que pudo en términos y se desapareció para todos los efectos prácticos esa es una noticia esta semana se sabe que los republicanos no quieren incluir al ELA en el SNAP dos los salubristas exigen paridad en fondos Medicare y Medicaid porque los republicanos tampoco quieren dar paridad en fondos Medicare y Medicaid ya salió embrollado hasta las teleras los mayores de 50 años el discrimen de Medicare mata a los viejos en la medida en que saca los recursos médicos fuera de Puerto Rico y hace que se trabaje con escasez en todo sitio el Partido Popular esta semana expulsó a Ronnie Jarabo y por endosar a Miguel Romero esa para mí fue la noticia de la semana eh MBC y el PIB anunciaron su mogoya eh Tatito y los populares eh colgaron el aumento de salario de los jueces y ustedes escucharon esta mañana aquí a el exponente de eh de lo que es el el portavoz de Tatito Hernández diciendo básicamente que pues como no les dieron el aumento y los legisladores tienen aumento pues ahí tienen eso eso fue lo que dijo Matos esta mañana también la juntadura se opuso a la rebaja contributiva la juntadura se opuso también a los cambios en la ley laboral para los empleados privados eh esta semana Pedro Pierluisi dijo que va a pelear la rebaja contributiva con la junta el gobierno rescató las pensiones de energía eléctrica con un préstamo de trescientos millones el gobierno puso la primera piedra en el hospital de Vieques y ahí fue donde Jennifer González le dio mezquino al gobernador el gobierno eh dio un superbono de mil dólares el gobierno empezó la reparación del expreso Ferré también Pedro Pierluisi señaló que va a presentar una terna de tres candidatos al Senado para que escojan presidente de comisión estatal de elecciones eh y Petito Márquez y César Vázquez aspiran a senador por el distrito de Bayamón además de que baja el desempleo a una cifra histórica Falfo cógelo por ahí adelante yo creo que yo creo que hay tres temas importantes que que acaparan todas las noticias que tú que tú estás hablando uno una vez más queda relieve el discrimen que sufrimos en áreas de seguridad social por vivir bajo el estatus actual porque estamos a merced de congresistas y senadores que nosotros no elegimos senadores que sienten que tienen en su poder discriminar contra Puerto Rico ya sea porque somos un territorio o por sus consideraciones racistas que la hay dentro del senado y la cámara de representantes de los Estados Unidos y el puertorriqueño tiene que ir allí a rogar por una paridad efímera que depende de una bondad de un cuerpo donde el puertorriqueño no tiene participación política eso es lo primero lo primero es importante que la gente tiene que llevarse eso a su mente todo lo que estamos pasando y como eso se ve en la sociedad puertorriqueña porque es lo que tú dices o sea en la medida que se discrimina contra Puerto Rico pues vemos como el impacto tiene que impacto tiene eso en la población mayor de 50 años o sea tienen la necesidad de embrollarse porque porque tienen que gastar más en en sus médicos porque no hay médicos suficientes porque no tienen acceso a las mismas oportunidades que tienen los otros ciudadanos americanos que viven en los 50 estados y eso impacta la economía de esa población o sea que vemos claramente una vez más en una semana donde vemos primero que todo el discrimen de de el discrimen que sufren los puertorriqueños por vivir bajo el ELA segundo nuevamente lo demostramos administrativamente el partido no progresista siempre hace mejor gobierno las cosas dentro de las limitaciones del ELA el PNP las maneja mejor sabe manejar mejor la finanza y hemos visto como se pudo rescatar las pensiones de la autoridad de energía eléctrica aunque la gente hable critique diga habla pues mira si la realidad es que hay que rescatar las pensiones hasta cierto punto porque porque eso es una población que si no se rescatan de una manera como quiera el gobierno va a tener que invertir fondos en ella así que definitivamente es algo positivo que el gobierno haya tenido la capacidad para rescatar las pensiones y vemos también verdad aunque discrepamos con cómo se deben utilizar los fondos que el gobierno tuvo la capacidad de buscar fondos dentro de lo que se negoció por la junta para dar un bono adicional a los empleados públicos o sea que administrativamente el gobierno PNP está funcionando y pues el tercer tema aparte verdad de lo que ha sido el tema de la semana que es el proceso la dictadura del partido popular democrático en un momento donde no se pueden permitir ser dictadores porque vemos que cada vez se están desinflando porque yo te voy a decir una cosa independientemente de o sea independientemente de que yo entiendo que el expresidente Reóni Jarabo esté en todo su derecho en apoyar a un alcalde como lo hizo con Miguel Romero sin dejar de pertenecer a las filas del partido popular democrático que eso esté ocurriendo en estos momentos lo que vemos es la falta de cohesión la falta de estructura la falta de liderato la falta de opciones que hay dentro del partido popular democrático oye lo que estamos viendo también es un partido que no saca los pies del plato claro fíjate que la corrupción ahora el tema es el tema chicle de los populares el desgobierno con este cierre de sesión abrupto violento es pasa a manos de los populares las garatas internas pasan independientemente que el PNP esté Jennifer y el gobernador Apalo en el partido popular o sea las garatas son las de nunca acabar y lo otro todo este evento de Jarabo lo que demuestra es la incapacidad la inmadurez la la sencillamente la falta de tacto de Jesús Manuel Ortiz pues claro y la falta de opciones también o ustedes creen que si en el en el lado del partido popular hubiese un candidato para San Juan más o menos bueno Ronnie Jarabo hubiese hecho las expresiones que hizo claro que no pero es que tampoco tienen opciones porque no tienen liderato y mira lo de Jennifer y lo del gobernador eso es otro capítulo más de una carrera primarista a mí la eso a mí no me preocupa porque digo no me preocupa en el sentido de que es algo que hemos visto antes antes dentro del PNP a mí lo que me preocupa de la carrera primarista es que el electorado PNP tiene que estar claro que no importa lo que pase en junio de cara a las elecciones todo el mundo tiene que ir unido con el candidato que gane eso sí me preocupa y lo que pasa ahora con con Bertito Betito eso obliga no solamente eso sino que van a tener que hacer una campaña bien grande del voto íntegro claro del voto íntegro en todas las papeletas que aparezcan porque de otra manera se los comen vivo claro y si el PNP si el PNP logra verdad esa cohesión no hay problema el PNP va dirigido a ganar las elecciones pero es como tú dices mira esto y yo creo que eso es importante o sea el PNP el Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad ambos enemigos de la estadidad tiran candidatos verdad que aparentan ser lo más fuerte hay que ver que apoyo puede tener César Vázquez dentro del distrito de Bayamón pero fue el candidato a gobernador por el Proyecto Dignidad entonces tiran los candidatos fuertes verdad y al hijo del alcalde de Tua Baja en el distrito más PNP cuál es el propósito de eso desarticular lo que es un bastión PNP por eso se tienen que enrollar las mangas y salir porque gente Pedro Pierluisi ganó las elecciones por cómo ganó el distrito de Bayamón en el 2020 los números están ahí los números están ahí ahí están los números y como te digo otra cosa obviamente aquí hay unas expectativas de los partidos de pequeños de que van a crecer desmedidamente los independentistas esperan sobrepasar el 30% dignidad espera sobrepasar un 10-14% y las encuestas no están indicando eso eso es otra otra realidad que tenemos que trabajar con esto pues claro porque porque y quiere decir que tenga una lectura puede que tenga una lectura bien equivocada de cuál es la realidad electoral bueno lo que pasa es lo siguiente acuérdense de una cosa la elección del 2020 es una elección anómala que no puede servir de base para cómo se van a comportar las elecciones mucha gente se quedó en su casa mucha gente no fue la demografía electoral cambió verdad y hay que ver entonces si esa demografía electoral se repite o no se repite y cómo se comporta ante este nuevo escenario y ante la falta de capacidad que han demostrado tanto los líderes del partido independentista puertorriqueño como los de victoria ciudadana como los del mismo proyecto dignidad porque lo que hemos visto no es lo que prometieron o sea salvo en momentos claves yo diría que verdad proyecto dignidad y la senadora rodríguez bebe con su agenda conservadora pues se ha logrado imponer en ciertas áreas específicas tampoco es que han hecho una gran labor como oposición ellos lo que se han dedicado es a faranduliar a bueno pues vamos a ver si eso se se traduce en algún tipo de apoyo adicional bueno Alfonso gracias por haber estado con nosotros a sobrinos también mis amigos con eso terminamos otra semana y otra jornada laboral los invitamos a estar con nosotros nuevamente el próximo lunes ¿qué?